El fagote es un instrumento de la familia de los vientos de madera, que al igual que el oboe utiliza una lengüeta doble y basa su construcción en un tubo de madera cómico. Se dice que el fagot podría descender del fagoto, instrumento que existía desde el siglo XIV y cuyo nombre evoca a su aspecto, un paquete de leña. Durante el clasicismo, compositores como Haydn y Mozart le asignaron un rol más destacado en sus obras, empleándolo a menudo como instrumento solista. En el lenguaje musical moderno suelen emplearse distintas sonoridades como frulatos, glissandos y sonidos multifónicos. Dentro de su familia encontramos al contrafagot, que presenta un mayor tamaño y permite cubrir un registro aún más grave. En el lenguaje map, su welcomedud, se convirt Mumbai. En el lenguaje musical moderno suelen Sad